hola un saludo pajarero hoy los estamos saludando desde las montañas del macizo colombiano al sur del huila estamos en la reserva ornitológica los tororois estamos muy bien acompañados hoy nos trajo anselmo imbachi arrancamos desde bruselas el corregimiento más grande de colombia de donde vive y anselmo imbachi y de allí llegamos aquí a hacer esta ruta tan hermosa en este bosque del macizo colombiano anselmo bienvenido a birds colombia bienvenido a the big year agradecerte por recibirnos agradecerte por todas las atenciones que nos has brindado para nosotros es muy bonito también después de una charla pajarera en la virtualidad poder también conocerte y saber que existen unos lazos ahí que hemos construido ya durante el tiempo anselmo cuéntanos un poquito más si las personas quieren venir aquí a la reserva háblanos un poco más de todo lo que tú tienes montado aquí en el sur del huila bueno primero que todo agradecerles mauronique por hacer por hacerme partícipe de este proyecto de suplo de sus proyectos pues la reserva nuestro hoy se es una reserva pues privada es un bosque secundario pero muy bien conservado en esta reserva para la actividad hace más o menos unos 25 años pero no con el mismo propósito con el propósito de conservar la señora para para cultivos activos de clima frío a raíz del tiempo pues ya hubieron procesos de conservación en cuáles pues de una u otra manera me fui vinculando y hasta el momento la reserva de conserva yo creo que hasta que dios me dé la vida pues se va a seguir conservando la reserva de los torois pues su nombre lo dice es porque aquí se han registrado cuatro especies de torois entonces a medida de eso se le colocó el nombre de los torois aparte de torois pues podemos mirar otras especies de interés de interés especies endémicas como atrapetes posculiváceos como enfonia ponsina lectotila conoveri y pues las granarias pues está la gralícula cuculata para el área lénico leuca y capila y algo de interés como lo plipeo la lumis y pues hoy hoy con ustedes pues no las pudimos observar pero si las escuchamos cosa que las especies se encuentran hay que hacerle un poquito de trabajo de manejo pues para también poder como como trabajarlos mejor ya que pues una especie en vida silvestre es un poco complejo también para de una y a dos aquí han venido gente han venido personas donde donde si han logrado fotografiarla hacerles vídeos pero algo otras personas que no han logrado porque es dedicación de tiempo y ahorita pues estamos también como cortos de tiempo pero pero de igual manera pues si las personas que deseen venir con mucho gusto los senderos están accesibles para caminar para transitar por ellos no hay ningún problema entonces pues las personas que deseen bienvenidos a la reserva y si las personas quieren contactarte tienes algún número de celular que nos puedas brindar para que te llamen y puedan hacer esta ruta por supuesto mi número es 311 446 57 43 esta es una ruta que pues que se ha venido vinculando pues no solamente aquí en el sur sino con el departamento del huila ya que el departamento del huila ya cuenta con con capacidades y lugares muy espectaculares para hacer observación de aves entonces comenzando y del norte centro y pues sur también acá y a los costados también entonces tenemos tenemos sitios muy interesantes no hablemos de solo los toros sino el departamento del huila en general es un sitio todo el departamento está está muy bueno para para visitarlo y para hacer la observación de aves muchas gracias anselmo nuevamente reiterarte lo agradecidos que estamos por abrir las puertas de bruselas y por traernos a tu reserva y compartirnos este pedazote de pulmón aquí en el macizo colombiano un saludo pajarero desde el sur del huila